Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguridad jurídica garantizó hoy el presidente Juan Manuel Santos para los miembros de las fuerzas militares y de la policía, tanto activos como retirados en el nuevo acuerdo de paz que se negocia con las FARC en Cuba. El mandatario dijo que es lo mínimo que pueden hacer por los héroes que han facilitado que hoy se hable de paz en el país, de cómo se aplicará la justicia transicional para los uniformados, del cartel de los uniformes de las fuerzas militares y de la cancelación de unas 41.000 licencias de tránsito. Les hablaremos en esta misión de CMI. Comenzamos. Nuevo acuerdo de paz incluirá seguridad jurídica para militares. Alerta por acciones delictivas de frente disidente de las FARC. Piden suspender más de 41.000 licencias de tránsito. No cesan las protestas contra la elección de Donald Trump. Messi arremete contra el técnico de la selección argentina. Panamá vence a Honduras en su casa. Los soldados y policías del país no quedarán en condiciones inferiores si se comparan con los miembros de la FARC en la aplicación de la justicia transicional. Lo dijo hoy el presidente Juan Manuel Santos al garantizar seguridad jurídica para los integrantes de las fuerzas armadas. Durante la ceremonia del aniversario número 125 de la Policía Nacional, el presidente recordó que desde el inicio del proceso de paz, una de sus prioridades es que los integrantes de las fuerzas militares no quedaran en condiciones inferiores en materia de la aplicación de la justicia transicional comparado con lo que se les va a dar a los miembros de la guerrilla. Esto lo hemos venido elaborando poco a poco, colocando ladrillo y ya ese esquema está listo para ser incluido en el momento en que se presente la ley de amnistía y que quede perfectamente establecido con seguridad jurídica la situación de los miembros de nuestra fuerza pública que por alguna razón cometieron alguna equivocación relacionada con el conflicto y por eso tengan problemas jurídicos. Añadió también que este tema nunca fue punto de negociación con las FARC. El jefe de Estado destacó que este es un aspecto en el que él personalmente ha querido ponerle mucha atención porque considera que es lo justo lo que conviene y es lo mínimo que se puede hacer por nuestros héroes. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento de las acciones delictivas por parte del frente primero disidente de las FARC. El director de alertas tempranas de la Defensoría constató el desplazamiento de varias familias hacia Mitú para evitar el reclutamiento forzado de sus niños. Hemos identificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, de extorsiones, de desplazamiento forzados y de siembra de minas antipersonal. Según la Defensoría, la situación humanitaria se agravó por las acciones del Frente Primero que quiere controlar el territorio para evitar cualquier eventual persecución de la fuerza pública. Genera para las comunidades rurales, para las comunidades indígenas una serie de afectaciones a sus derechos porque genera también las dificultades para acudir a la zona de cultivo, a la zona de pesca y genera un desabastecimiento. La Defensoría pidió mayor atención del Estado a estas comunidades. Les hablamos ahora del invierno porque las lluvias siguen afectando la operación aérea en el país. Las compañías entregaron un informe sobre vuelos cancelados y retrasos en los itinerarios. Según las principales aerolíneas que operan en el país, los cierres en los diferentes aeropuertos han generado retrasos de hasta tres horas y cientos de cancelaciones de vuelos. Avianca ha cancelado en las últimas dos semanas entre 20 y 30 vuelos diarios. El promedio de vuelos retrasados por día es de 300. Entre el pasado lunes y hoy, la ANA ha tenido un promedio de 52 vuelos retrasados por día, seis vuelos nacionales cancelados y uno internacional. Por su parte, en vivo a Colombia, entre lunes y hoy se han registrado 20 vuelos cancelados y 189 retrasados. Para el puente festivo, se espera que se movilicen casi un millón de pasajeros por los diferentes aeropuertos del país. A propósito de este puente, la Policía de Carretera reportó normalidad en las diferentes vías. Sin embargo, ha pedido a los conductores que transiten a la mitad de la velocidad permitida, que la reduzcan como precaución por el mal tiempo y las lluvias que se van a registrar en varias regiones. La Policía recomendó elevar todas las medidas de prevención, sobre todo en las vías de Cundinamarca, fuertemente afectadas por la falta de visibilidad. Es importante que conduzcan al 50% de lo establecido y permitido en las vías. Si la vía permite conducir a 80 kilómetros por hora, debe de ir a 40. Es una obligación, es un requisito sine qua non. De lo contrario, nos vamos a ver inmersos en accidentes de tránsito por no conducir a la defensiva. Mañana habrá controles de la Policía para facilitar la salida de Bogotá y se permitirá el uso de un carrile Transmilenio en Soacha desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y hoy la Superintendencia de Puertos y Transporte pidió a los organismos regionales de tránsito que suspendan o que cancelen las licencias de al menos 41.000 conductores que han sido sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol. De 95.603 comparendos impuestos a nivel nacional a conductores que manejaban en estado de embriaguez entre diciembre de 2013 y septiembre de 2016, las secretarías de tránsito no suspendieron o cancelaron las licencias al 43%, es decir, a 41.109 de estos infractores. Solo el 52% de las licencias fueron suspendidas y el 3.9% fueron canceladas por los organismos de tránsito. Los organismos de tránsito involucrados según la Supertransporte son los de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, entre otros. Vamos a ordenar la suspensión y o cancelación inmediata de las licencias de conducción de los conductores que fueron sorprendidos en estado de embriaguez. Las entidades involucradas podrían tener sanciones de 137 millones de pesos por cada licencia que dejaron de suspender o cancelar. Y bien, a esta hora avanza la reunión muy esperada entre el alto gobierno y los representantes de Gas Natural Fenosa sobre el tema de la crisis de eléctrica arido. Freddy Gómez está en la casa de Nariño. Freddy, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido de este encuentro? Erika, pues muy buenas noches. Se cumplió una extensa jornada entre el gobierno nacional y las directivas de Gas Natural Fenosa, la casa matriz de Electricaribe, para poner una solución definitiva a lo que es el problema de financiación que ha puesto en vilo la prestación del servicio en la costa caribe colombiana. Pues entre las conclusiones se puede destacar que existe la voluntad y el compromiso del grupo español de poner fin a las dificultades que ha mostrado para la prestación del servicio en esta zona del país. Además, el compromiso que se dio conjunto al gobierno nacional, encabezado por el ministro de Hacienda y el ministro de Minas y Energía, de garantizar que no habrá cortes de energía en la costa caribe colombiana. El sector energético, a través de varios dirigentes gremiales, se manifestaron al señalar que lo que se espera es que se llegue a una solución pronta de esta situación. Que se definan las cosas rápido. ¿Y por qué digo rápido? Porque es que definitivamente el tiempo va en nuestro contra y eso puede generar un riesgo sistémico con todo el sector. Entonces, ojalá lleguen a un acuerdo, ojalá el acuerdo sea satisfactorio para que la costa del país, el 24% de la demanda que atiende Electricaribe no tenga problemas de suministro. Puede hacer una intervención para administrar o puede hacer una intervención para liquidar. Ya es una decisión del señor superintendente Mendoza, básicamente cuál decisión toma, si es que ese es el camino que va a acoger el gobierno nacional. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, anunció que ya se diseñó una estrategia en la que existirán una serie de reuniones, las cuales empezarán a partir de mañana con el fin de buscar un consenso, dejando la consigna de que la última alternativa para Electricaribe será la intervención y posterior liquidación sobre esta compañía. Entonces, a partir de mañana empezarán las reuniones donde se diseñará un plan de trabajo que busque la financiación y las inversiones que necesita Electricaribe en la costa caribe colombiana. A esta hora en la Casa de Nariño todavía continúan reunidos los ministros para buscar todo ese plan de trabajo que iniciará a partir de mañana con la empresa o con el grupo español a cargo de Electricaribe. Me despido desde la Casa de Nariño con la cámara de Andrés Díaz, Freddy Gómez Seme y la noticia. Freddy, muchas gracias. Quedamos atentos entonces a esa hoja de ruta que se está diseñando a esta hora todavía en la Casa de Nariño. Les contamos ahora que la policía de Bogotá tiene ya identificados al menos a cuatro de los siete delincuentes que cometieron un asalto masivo a 17 mujeres en la iglesia de la Inmaculada Concepción, esto en el norte de la capital del país. También se ofreció una recompensa para quienes entreguen información que permita dar con la captura de estos ladrones. Que Dios los perdone. Con esa frase, las 17 víctimas del insólito atraco masivo en la iglesia de la Inmaculada Concepción resumen la indignación que les produce que los ladrones en Bogotá ya no respeten ni la Casa de Dios. Y lo que hicimos fue empezar a arrestar el Padre Nuestro. Ellos fueron entrando, cogiendo las carteras que pudieron, las pertenencias que pudieron. Los delincuentes con tapabocas y camisetas de la Selección Colombia encañonaron a los feligreses y en menos de tres minutos escaparon por la Carrera 11. Lo que dijeron cuando entraron al salón fue, somos de la policía judicial, todas volteamos a mirar como, no entendíamos qué estaba pasando, pero cuando sacaron las armas y todo, pues nos dimos cuenta que estábamos siendo víctimas de un atraco. La policía identificó a cuatro de los siete ladrones y ofreció una recompensa. Vamos a valorar la información que se nos proporcione y asimismo vamos a hacer una retribución económica. La iglesia es la más tradicional del barrio El Chico, a donde asisten diariamente reconocidas personalidades de la política nacional y está a dos cuadras de un CAI. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, reveló que el recaudo tributario llegó a los 108.8 billones de pesos. De acuerdo con la entidad, el monto registrado a octubre representa un crecimiento de 2.3% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se recaudaron 106 billones de pesos. El crecimiento obedece al incremento en los impuestos de renta, IVA y retención a la fuente. El precio del dólar se roya al alza. Estos son los indicadores económicos de la jornada SMI 7PM. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.100 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.389 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 59 centavos. El azúcar se transó en 21,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 43 dólares con 20 centavos. Una acción de Copetro cuesta 1.270 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,55% a 1.299 puntos. La acción que más subió fue la de Canacol Energy con una valorización de 7,39% a 10.460 pesos. La acción que más cayó fue la del Grupo Aval con una pérdida de 3,77% a 1.150 pesos. Y ahora en CMI en Línea con Paula Viloria. Hoy en CMI en Línea les presentamos Microsoft Teams, la nueva apuesta de la compañía para mantenerse en el mercado corporativo. Microsoft Teams es una aplicación que busca que un equipo de trabajo esté constantemente conectado por medio de chats y videollamadas, tanto individuales como grupales. Además, está articulada con Office, lo que permite enviar y recibir archivos, facilitando así la retroalimentación del trabajo. Tenga en cuenta que para hacer uso de esta aplicación requiere una suscripción comercial de Office 365 apropiada. Feliz noche. El martes, profe, ¿qué partido tan difícil, tan complejo? Me imagino que usted tiene el corazón partido. No. No. Pero ¿sabe qué? No me diga por quién va. Pero ¿cómo hago para no venir a trabajar? Argentina tiene que ganar y Colombia también. Tengo que venir a trabajar, imagínate. Tengo que venir. Lo vería en casa, tranquilo, pero bueno. Bueno, aquí nos reencontraremos el martes y les contaremos todas las incidencias de ese juego. Pero antes, esta noche a las 8 y 40, Información Internacional y por supuesto a las 9 y 30, la edición central de CMI. Muchas gracias de mi parte y que tengan un muy feliz fin de semana con Puente. Chao.